Bienvenidos a este Día Europeo de la Protección de Datos. Gracias a Biblios Huesca por habernos invitado y hacer posible esta colaboración para acercaros este mundo de la protección de datos que está tan en auge con el objetivo de informar y concienciar de los derechos y obligaciones de los ciudadanos como usuarios de Internet. Para ello, vamos a establecer una serie de temas clave que son el tratamiento de datos de carácter personal estableciendo un marco regulador y unas nociones previas para que todos sepamos qué derechos tenemos y de qué estamos hablando en realidad, la preservación de la imagen y su consentimiento y luego, aparte, la huella digital y la privacidad digital. En nuestra Constitución Española lo encontramos en el artículo 18.4, donde se establece que el legislador limitará el uso de la informática para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte, el Tribunal Constitucional ya proclamó en su sentencia 292-2000 que este derecho a la protección de datos es un verdadero derecho fundamental, autónomo y claramente diferenciado de los demás, que se garantiza en este artículo 18. Que os lo recuerdo, son el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones. Esta sentencia persigue garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho del afectado. El derecho a la protección de datos, además, también se recoge en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Con el Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981, se establece la creación de una autoridad independiente. Este texto que os he mencionado es el primero sobre la materia y, para cumplir esta obligación, nuestra autoridad independiente es la Agencia Española de Protección de Datos. Tiene un presupuesto propio, plena autonomía, autoridad administrativa independiente y es una autoridad de control. Se crea en 1992 y su comienzo para la actividad fue en 1994. Por su parte, desde Europa nos llega el Reglamento de Verdad de la Protección de Datos, aquí lo veis, 2016-679 del Parlamento Europeo. Y en España adaptamos esta exigencia comunitaria con la Ley Orgánica 3-2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Dicho esto, ¿qué es un dato personal? ¿Qué entendemos nosotros por dato personal? Pues bien, es toda información sobre una persona física identificada o que se puede identificar. Esto es, el interesado de realmente. Se considera persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Por ejemplo, un nombre, un número de identificación, datos de localización, incluso nuestra profesión, nuestros estudios, el lugar donde trabajan los padres en el caso de alumnos. Todo esto son datos personales. Por ello, establecemos diferentes grados de categorías de datos. Por una parte, tenemos los especialmente sensibles, que lo son por revelar circunstancias o información de las personas sobre su esfera más íntima y personal. Esto requiere que se les preste una mayor atención y se adopten medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar que su tratamiento origine lesiones en los derechos y libertades de los titulares de estos datos. Así pues, ¿qué datos forman parte de esta categoría de datos especialmente sensibles? Pues, todos los que revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, que hagan referencia a un origen racial, a la salud, a la vida sexual, los que refieran a la comisión de infracciones penales o administrativas. Y luego, además, también los datos biométricos y genéticos. Es decir, la huella digital o el simple reconocimiento facial que ahora tenemos en todos los dispositivos móviles. En el ámbito educativo, quiero hacer referencia a que esto es muy común, aunque se traten estos datos sensibles, puesto que, por ejemplo, en el servicio de comedor ya necesitas recabar los datos de salud de los alumnos para conocer si son celíacos, diabéticos, si tienen alguna alergia, alguna religión que les impida comer según qué alimentos. Todo tiene que ser adecuado, el tratamiento tiene que ser adecuado para la caracterización de estos datos. ¿Pero qué entendemos por tratar datos personales? Pues bien, entendemos como tratamiento de datos personales cualquier actividad a la que estén presentes los datos de carácter personal. Ya se realice de una manera manual, es decir, recogiéndolos a papel, automatizada o parcial, total o parcialmente, perdón, como la recogida de registro, estructuración y conservación, modificación o consulta de estos datos. Por ejemplo, lo encontramos claramente en la recogida de datos de los alumnos y de sus padres al inicio del curso escolar, igualmente el mantenimiento y la actualización del expediente académico de ese propio alumno, ¿vale? Esto es el tratar los datos. Para el tratamiento de los datos nos viene impuesta una serie de derechos y obligaciones. En el momento en el que vamos a tratar los datos, debemos tener siempre presente el principio de responsabilidad proactiva que establece el Reglamento de Protección de Datos, es decir, de que el responsable aplique las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al reglamento, ¿vale? Por ello, para cumplir con estas obligaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues establecer un registro de actividades de tratamiento, que lo hará cada responsable. Y en su caso, lo hará el encargado del tratamiento, que llevará un registro de actividades de tratamiento efectuadas bajo su propia responsabilidad. Asimismo, un análisis de riesgos y una adopción de medidas de seguridad. El primer paso para identificar las medidas de seguridad será evaluación del riesgo. Una vez que evaluamos este riesgo, será necesario determinar las medidas de seguridad encaminadas a reducir o minimizar en la medida de lo posible el riesgo que tiene ese tratamiento de datos. En tercer lugar, encontraríamos la notificación de brechas de seguridad. Y diréis, ¿qué es una brecha de seguridad? Pues bien, es simplemente un incidente de seguridad que afecta los datos de carácter personal. Puede tener un origen accidental, pues que se nos rompa un ordenador, o intencionado, que vayan y rompan propiamente el ordenador. Además, puede afectar a los datos tratados digitalmente en un formato papel. Es decir, si tenemos una carpeta con todos los datos de los alumnos de las alergias que hemos estado hablando, pues si, por ejemplo, se destruyen, eso es una brecha de seguridad también. ¿Vale? Comprende la destrucción, la pérdida o incluso la alteración de esos datos. Si se escribe en lápiz y se borra un dato y se cambia por otro, pues eso también es una brecha de seguridad. ¿Vale? Luego, a su vez encontramos también la evaluación de impacto sobre la protección de datos. Esto es simplemente evaluar la necesidad de si esos datos son necesarios, recabarlos todos o son proporcionales para lo que estamos pidiendo. Es decir, tendríamos que comprobar su proporcionalidad. También tenemos el delegado de la protección de datos, que es de designación obligatoria en algunos casos, lo establece el artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Códigos de conducta, que regulan la capacidad de las entidades de regularse por sí mismas a partir de la normativa establecida. Y las transferencias internacionales, que esto a lo que nos referimos es el flujo de datos internacionales dentro del territorio español a destinatarios establecidos en países fuera del espacio económico europeo. ¿Vale? Seguimos con la parte de ejerce tus derechos. Claro, las obligaciones las tenemos claras, pero ¿qué derechos tenemos ante la protección de datos? Pues bien, la normativa otorga a los titulares unos derechos que les permiten ejercer el control sobre sus datos, es decir, sobre su información personal y que el responsable del tratamiento tiene la obligación de facilitar. Da igual si estamos hablando en ámbito del colegio, del trabajo o incluso de internet. Siempre existe esta obligación. Estos derechos son el derecho de acceso, conocer y obtener información sobre si los datos de carácter personal están siendo objeto de un tratamiento, con qué finalidad, qué tipo de datos tiene el responsable. Rectificación, corregir errores, modificarlos, los que resulten inexactos o incompletos. Supresión, pues la propia palabra lo dice, suprimir los datos que resulten inadecuados o excesivos. Oposición es el derecho del interesado a que no se lleve a cabo un tratamiento de sus datos o que se cese en el mismo. Limitación del tratamiento significa que tú das tu consentimiento, pero limitas que tus datos se puedan utilizar en un futuro. Y luego la portabilidad, que es transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable. Tú puedes estar en un archivo, en un fichero de protección de datos y pedir que se traslade a otro, portarlo a otro fichero, sin que te lo puedan impedir. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes pueden ejercitar estos datos? Pues solo pueden ser ejercidos por sus titulares o representantes legales. ¿Vale? ¿Esto ante quién? Ante los responsables del tratamiento. Y por último, ¿hay obligación de contestar a los interesados? Sí y siempre. Estamos hablando de que estos derechos se tienen que ejercitar ante los responsables del tratamiento. Pues bien, ¿qué es un responsable y un encargado del tratamiento? El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, puede ser pública o privada, que decide sobre la finalidad y contenido y uso de los mismos. El encargado, por su parte, es la persona física o jurídica, ante la autoridad pública, servicio u otro organismo, que trate esos datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Por ejemplo, tenemos una empresa y le encargamos, o sea, la empresa sería el responsable del tratamiento, pero le encargamos el tratamiento a otra empresa externa. Por ejemplo, e-computer. E-computer sería el encargado del tratamiento de la empresa que nos hayamos inventado. Esto no significa que e-computer tenga que hacer todo, simplemente quiere decir que se encarga de los datos que el responsable haya recogido en primer lugar. Por ejemplo, volvemos otra vez a los centros educativos. Para cumplir las funciones varias que ejerce un centro educativo, lo normal es que contraten servicios externos. Volvemos otra vez al servicio de comedor. Estas personas tratan los datos personales de los alumnos y por ello lo hacen en calidad de encargado del tratamiento. Las empresas que realizan este tipo de servicios tienen en relación con el tratamiento de los datos personales la consideración de encargados del tratamiento. Quiero que quede bien clara esta idea porque es lo que más confusión suele crear. En cuanto a la legitimación del tratamiento, tenemos que plantearnos de quién son los datos personales. Pues bien, ya hemos dicho que cada persona es titular de sus respectivos datos de carácter personal. Es la persona física la titular de los datos tratados. El reglamento europeo establece en 16 años la edad para que los menores puedan prestar consentimiento y tratar sus datos personales. Se da la posibilidad en este mismo reglamento que los estados de la Unión Europea puedan rebajarlo hasta un mínimo de 13 años. Ante estas dos modalidades de estas legislaciones, nosotros en España, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, lo establecimos en 14 años, que viene recogido en el artículo 7. Para menores de esa edad, menores de 14 años, el otorgar el consentimiento deberán hacerlo sus padres o tutores. Sí que es verdad que hay otras bases sin necesidad de contar con la autorización de su titular, que son siempre los supuestos en los que una norma con rasgo de ley autorice ese tratamiento o incluso obliga al responsable a llevarlo a cabo, pero, por regla general, el otorgar el consentimiento en España, 14 años. ¿Puede un menor de 14 años ejercitar los derechos contemplados en el reglamento? Sí, estamos diciendo que para mayores de 14 años están habilitados y para menores serán los padres o tutores o quienes estén de la patria potestad. Siguiendo con la legitimación del tratamiento, debemos tener en cuenta que, además del consentimiento, existen otras posibles bases que legitiman el tratamiento de datos sin necesidad de contar con la autorización de su titular. Seguimos con si se pueden recabar y tratar datos personales de menores y podemos decir que sí, siempre que se observe lo dispuesto en el reglamento. Cuando la recogida y tratamiento de datos responda al consentimiento, hay que tener en cuenta que deberá ser siempre expreso que cuando se trate de menores de 14 años lo harán sus padres y tutores. Los mayores de 14 lo harán ellos mismos, salvo lo que acabo de decir, que una ley exija lo contrario. Bien, estos datos personales, ¿cómo debemos tratarlos? No es tan fácil tratar unos datos de carácter personal. Tenemos que tener en cuenta una serie de presupuestos que debemos cumplir. Deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con su titular y deben ser los estrictamente necesarios, es decir, minimizar los datos para la finalidad que se quiere conseguir. Es decir, responden a una finalidad legítima. No se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. Siempre los datos de carácter personal deberán ser exactos y tendrán que estar actualizados. Al hilo de la minimización, podemos plantearnos si puede una institución publicar un listado de personas inscritas en una actividad. Una de las novedades que introduce la Ley Orgánica de Protección de Datos es la fijación de ciertas reglas sobre el uso de los datos personales identificativos de los interesados en las publicaciones sobre actos administrativos y en los anuncios de boletines de carácter oficial. En este aspecto, ha suscitado múltiples consultas a la agencia, donde la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Vasca y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, han publicado un criterio provisional donde se garantiza la divulgación, bueno, se garantiza divulgar estos datos de carácter personal mediante una pauta, que de momento tiene un criterio provisional, pero que lo más seguro es que se instaure. Como veis aquí, es coger las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima y las demás ocultarlas, tanto de DNIs como de NIE, pasaportes o diferentes tipos de identificación. Limitación de la finalidad. Hemos dicho que con la limitación de la finalidad no podíamos recoger más datos de los que de verdad fuésemos a usar, de los que no son útiles para la finalidad a la que estamos recogiendo esos datos. Bien, pues los datos personales deben ser recogidos con fines determinados, es decir, solo recabar aquellos que necesitemos. Por ejemplo, si tengo una empresa de paquetería, no es necesario saber la fecha de nacimiento de mis clientes, ya que con el nombre, apellidos, dirección, número de teléfono y correo electrónico, pues es más que suficiente. Entonces, por ejemplo, recoger la fecha de nacimiento no nos sería útil. Recoger una alergia no nos sería útil. Deben ser también explícitos, ya que el afectado debe saber para qué se están recogiendo sus datos personales. Deben ser legítimos. Solo podemos usar los datos personales para lo que estemos autorizados. Por ejemplo, si un cliente, vuelvo al ejemplo de la paquetería, si un cliente nos ha comunicado de forma inequívoca que no quiere recibir anuncios o newsletter, no podremos usar sus datos con fines comerciales, pero sí que le seguiremos prestando el servicio de paquetería porque solo nos han dicho que no quiere recibir información. Se dan una serie de excepciones, como siempre tenemos excepciones, que se recojan con fines de interés público, que la finalidad sea la investigación científica e histórica o que sea con fines estadísticos. No obstante, cuando los datos sean usados para estos fines, deberán siempre que sea posible utilizar técnicas que no permitan su identificación. Esto es lo que llamamos anonimización de los datos. Se podrán recabar, pero no se sabrá quién es la persona, no habrá manera de identificar a esa persona. Entramos a un terreno un poco complicado y son los plazos de conservación. Esto es estrictamente necesario para la finalidad para la que fueron recabados, pero no tenemos un plazo fijo sobre cuánto tiempo debemos conservar esos datos personales. Esto nos lleva a muchos quebraderos de cabeza a los responsables porque los plazos de conservación conllevan el bloqueo y la eliminación de esos datos personales. El objetivo es que no se traten los datos personales por más tiempo del estrictamente necesario para la finalidad para la que fueron recabados. Una vez que esos datos personales dejen de ser necesarios para esta finalidad, deben ser eliminados o bloqueados, como ahora he dicho, siendo asimismo eliminados posteriormente. Anteriormente, el incumplimiento de los plazos conllevaba una infracción grave que se sancionaba con hasta 300.000 euros. Ahora, la limitación del plazo de conservación se considera como infracción muy grave y ya veis ahí que es hasta 20 millones de euros o cuantía equivalente hasta el 4% del volumen del negocio anual global del ejercicio financiero anterior. O sea, una barbaridad dependiendo de qué empresas. Como ya os he dicho, no tenemos un plazo exacto de conservación, entonces se apela al criterio de la proporcionalidad. Se guardan los datos personales de una manera que sea proporcional para la finalidad para la que fueron recabados. Por ejemplo, en el ejemplo de la paquetería también, o mejor dicho, del centro escolar, que lo guardemos durante 20 años, siendo que el alumno ya no va a estar en el centro, a partir de que el alumno salga del centro, pues no tendría sentido seguir guardando esos datos. Entonces, hay que establecer el principio de la proporcionalidad. Como ya hemos dicho, tenemos estas excepciones de interés histórico, científico e informativo. Esto viene dado por el interés general. No tenemos un plazo exacto, pero tenemos unas pautas para no extralimitarnos al recabar los datos personales. Y son la autorregulación, la minimización de los datos personales, que es la mínima conservación de ellos. Deberán ser cancelados cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la cual recogieron. Por ejemplo, un currículum, lo debemos desechar, entre comillas, el tratamiento del dato, cuando se haya cubierto el puesto vacante. No tiene sentido que lo guardemos por más tiempo. Es admisible conservar los datos durante el tiempo en el que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación o obligación jurídica. Por ejemplo, un cliente nos solicita la cancelación de sus datos porque no quiere contratarnos más servicios, pero nos ha deuda una factura. Entonces, no podemos borrar sus datos. En estos casos, los datos quedarán debidamente bloqueados y no se podrá usar para ninguna finalidad a la espera de que se solucione el pago de la factura. Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes, deberá producirse la supresión de los mismos y la supresión da lugar al bloqueo de los datos, lo que no implica su borrado material, sino su identificación con la finalidad de impedir la responsabilidad en un posterior proceso o utilización. La mejor herramienta para no extralimitarnos al recabar los datos es usar herramientas automáticas de borrado, como software de borrado de datos que nos programándolo con cierta frecuencia para que nos liberen de esa obligación de ir borrando los datos con pericidad. Y luego, otra pauta es utilizar métodos de almacenamiento fiables. Por ejemplo, no dejar los documentos a la vista o guardarlos, por ejemplo, bajo llave. No dejarlos en almacenamientos fiables, que no haya ninguna brecha de seguridad. Aquí entramos también en el apartado de los periodos de prescripción, porque no tenemos un plazo, pero hay circunstancias que la ley nos obliga a conservar la información durante un tiempo determinado. Estos casos pueden ser el código de comercio, la obligación de conservar la documentación durante seis años, tributos y seguridad social, ya que tenemos cuatro años los ciudadanos para reclamaciones a la agencia de tributaria, o cinco años en seguridad social. En videovigilancia tenemos dos supuestos, no más de un mes, para videocámaras de seguridad, pero en aquellos supuestos en los que las imágenes se veían afectadas por la ley de seguridad ciudadana, tenemos la obligación de tres años. En sanidad se nos obliga a conservar los datos de los pacientes durante un año y en servicios mercantiles cuatro meses. Pasamos al otro apartado, la preservación de la imagen. Toda la información que los niños y jóvenes comparten en internet dibuja su identidad digital, se almacena y puede ser utilizada para que terceras personas tomen decisiones que afecten en el futuro. María Ángeles Bárbara, directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ha instado a que seamos capaces de que las nuevas generaciones entiendan que el derecho a la protección de datos nos otorga control sobre la propia información para que cada uno de nosotros controle su vida y su libertad. La tecnología ahora mismo está incrustada en nuestra vida ya que no es una mera herramienta sino que forma parte de nuestra vida ordinaria. En el caso de los alumnos, el tratamiento de datos se produce por primera vez con la petición de la plaza escolar por parte de los padres o tutores, pero se mantiene el proceso de prescripción hasta que el alumno finaliza sus estudios en ese centro. Esto conlleva a que se está tratando con mucha información. Es por ello que el consentimiento siempre debe ser expreso. Estamos hablando de que se trata con mucha información entonces esos datos tendrás que recabarlos expresamente de la persona. Esto significa que requiere que el consentimiento expreso se base en la voluntad y esta voluntad debe ser libre, específica, inequívoca e informada. El usuario debe decir explícitamente sí o no pero en cualquier caso debe realizar la acción. No vale con no sé o dejarlo por ejemplo en blanco. Tiene que ser sí o no. Por ejemplo en Facebook ahora mismo tenemos una opción que nos dice si nos queremos etiquetar en una de esas fotos. No te da la opción de sí o no, no lo sé. Te da la opción de decir si quieres que aparezcan en tu muro o si no quieres porque allí mismo estás revelando información, estás revelando tu imagen, tu nombre. Nos da la opción. ¿Vale? Pasamos al consentimiento para publicar fotos en internet y quiero hacer especial hincapié en este apartado porque es de especial relevancia. Tenemos que tener mucho cuidado al publicar imágenes en internet si en ellas aparecen personas que no hayan dado previamente el consentimiento para estar en la red. Lo que os decía del consentimiento expreso que por ejemplo nos otorga Facebook. Las fotografías de una persona son datos de carácter personal y no pueden ser tratados de manera diferente a la finalidad para la que hayan sido obtenidos. por ejemplo una empresa dedicada a la espelogia ofrece rutas en grupo y luego hace fotografías de la visita. Pues bien no pueden publicarlas en su web o en otra página incluyendo redes sociales sin haber pedido el consentimiento previo de sus clientes y haberles informado de que posteriormente esa imagen que se va a tomar va a ser publicada. ¿Vale? Aquí os vuelvo a hablar del consentimiento expreso. ¿Vale? Hablando de las fotografías en redes sociales estas están catalogadas como de uso doméstico. ¿Por qué? Porque conocemos su origen o su autor como puede ser un familiar un amigo o un desconocido. Entonces esto se considera como uso doméstico y quiero que os quedéis con este término porque nos va a diferenciar de las fotografías que cogemos y que se publican en un periódico un medio de comunicación digo fotografías pero pueden ser vídeos o lo que sea. ¿Vale? Entonces las fotografías de uso doméstico la finalidad de estas imágenes no es otra que su uso estrictamente personal pero encontramos unas excepciones a este uso personal cuando la página o perfil en la red social es utilizada por una empresa cuando el perfil es público y cualquier persona que forme parte de esa red social puede acceder a ese perfil sin ninguna restricción ni contenido privado y cuando el perfil o página de esa red social revela datos muy personales al haber seguido o añadido a un amigo del mismo ¿vale? Entonces esto con respecto al consentimiento para publicar fotografías en internet pero ¿qué pasa con los menores de edad? Hemos dicho que el consentimiento depende de sus tutores legales o representantes si el menor no ha cumplido los 14 años o está incapacitado pero de los 14 a los 18 que ya diríamos que es la mayoría de edad el consentimiento lo pueden dar ellos mismos siempre que el consentimiento sea expreso ¿vale? libre inequívoco informado por escrito y comprensible esto es tiene que ser que el menor lo entienda que lo acepte expresamente y que sea por escrito no vale con que tú digas no, no si ya me lo dijo no tienes que recogerlo y recabarlo por escrito para que conste vamos al tema que os he dicho antes de diferenciar el uso doméstico del uso del medio de comunicación ¿vale? sí que es verdad que los periódicos publican fotos de menores de edad que asisten a actos públicos sin su consentimiento pero la entidad que organiza el acto no puede publicar esas fotos en el blog ¿vale? esto se basa en el consentimiento que recoge el artículo 6.1 de la ley orgánica de protección de datos vemos imágenes donde por nitidez identificamos a la persona tal y como es entonces esto es un tratamiento de datos de carácter personal porque identificas a la persona pero por ejemplo ¿por qué las noticias sacan cómo hacen pruebas PCR a otras personas? eso no lo envía el titular de las mismas por tanto tiene que basarse en este consentimiento del artículo 6.1 el asunto se agrava por el medio utilizado que es el medio de comunicación esto es los datos personales figuran en fuentes accesibles al público en este caso no se requiere consentimiento de los interesados para tratar sus datos personales y ahora mismo igual estés teniendo un cortocircuito ¿por qué? porque la finalidad para la que son recabadas esas imágenes es la finalidad informativa es un hecho noticioso que se llama ¿vale? en este caso prevalece el derecho a la información de actualidad por encima del derecho a la imagen cuando esta se capta solo con fines informativos repito si por ejemplo estas imágenes de una prueba PCR las emitimos un año más tarde no habiéndolas publicado no habiéndolas publicado antes quiero decir entonces sí que se requiere el consentimiento de la persona porque no estás haciendo un hecho noticioso estás tirando de archivo por así decirlo entonces ya sí que necesitas el consentimiento expreso de la persona quiero hacer mención a esta sentencia en la que el Tribunal Supremo condena al Museo de Ciencia de Valladolid a indemnizar con 500 euros a los padres de un menor por publicar una foto de su hijo en una revista cultural sin su consentimiento os pongo en antecedentes la foto fue tomada por el tío del menor o sea que se consideraría se consideraría de uso doméstico pero como era muy bonita y quedaba muy bien el tío decidió ponerla en el Museo de Valladolid para que se viese al público como fines publicitarios ¿vale? sin contraprestación no ni nada ¿vale? los los diferentes tribunales que llevaron el caso coincidieron en que no producía un menoscabo de la honra o reputación del niño pero lo condenaron a la indemnización por vulnerar la falta del consentimiento de los tutores del niño con independencia de que la publicación no tuviera fines publicitarios o comerciales eso debe igual se vulnera la falta de consentimiento asimismo grabar y difundir imágenes de quien salta en confinamiento de coronavirus está prohibido también hemos estado viendo tanto en medios de comunicación como en redes sociales imágenes de personas que han incumplido la orden de confinamiento establecida en el actual estado de alarma como consecuencia de la COVID-19 se han grabado por otros ciudadanos sin el consentimiento de los afectados como ya he dicho está prohibido es un tratamiento ilícito de los datos ya que este estado de alarma no impide que se cumpla el derecho a la protección de los derechos personales de los datos estamos hablando de que está recogido en el artículo 18 de la constitución es un derecho fundamental en el caso de que la persona no pueda ser identificable no se haría aplicable esta normativa es decir la ley de protección de datos entra en juego cuando sí se vea la persona claramente cuando puedes identificar a la persona entonces si no se pudiera reconocer a la persona porque lleva mascarilla gafas de sol gorro y es imposible saber quién es no sería aplicable esta normativa tampoco si se pixela en la cara independientemente de esa persona sea reconocida o sea en ámbito doméstico si es en ámbito doméstico tampoco se tendría en cuenta la normativa tenemos posibilidad de reclamar si nos ha ocurrido ante la agencia española de protección de datos pero también os tengo que decir que no se ha producido pasamos al último punto de esta conferencia que es la huella digital este término se refiere al derecho de los usuarios a proteger sus datos en la red y decidir qué información está visible para el resto las características que tenemos de la privacidad digital pues bien se define bajo unas características que es toda información del usuario que circula por internet tanto imágenes vídeos correo geolocalización historial de navegación dirección IP o cualquier otro dato que permita la identificación de un usuario en la red no se limita al uso de páginas web o redes sociales también se refiere a la transmisión de datos a través de tiendas online aplicaciones servicios de mensajería instantánea todo ¿vale? esta identidad digital que asiste a los usuarios con el objetivo de salvaguardar aquella información que quiere mantener en el ámbito privado fuera del alcance de internet se identifica con la huella digital definida como el rastro que una persona deja en internet al publicar una foto escribir en un blog dejar un comentario en una web cualquiera de estas acciones está dejando un rastro en internet ¿vale? la ley establece que la persona debe tener control de la información personal que circula en la red lo cual nos lleva al siguiente punto que es el derecho al olvido el derecho al olvido es el derecho del usuario a solicitar que se elimine de internet aquella información que no quiere que sea vista por otros usuarios el requisito para proceder a la eliminación es que se trate de información desactualizada no pertinente o excesiva sin importar si es verdad o no ¿vale? por ejemplo una persona aparece en google por un delito cometido hace muchos años por el cual se ha pagado su prisión o la indemnización se ha rehabilitado y va a buscar trabajo pues esta información si los responsables de recursos humanos accedan a google con el nombre de la persona y ven que ha cometido estos delitos pues obviamente le va a perjudicar a la hora de conseguir un trabajo por lo que puede hacer uso de este derecho al olvido así pues la huella digital consiste en todo rastro que se deja en internet con el historial de navegación y las interacciones sociales y demás sitios web esto es lo que va generando un perfil digital que si fuera solamente de una persona no pasaría nada pero el problema es que hay muchísimos datos de muchísimas personas y las empresas las grandes multinacionales trafican con estos datos ¿qué quiero decir con traficar? pues bien existe todo un mercado dedicado a la compraventa de estos datos personales la mayoría son agencias de publicidad y marketing que trabajan con grandes corporaciones lo que conocemos como Big Data se percibe hoy en día como la enésima estrategia de mercado para enriquecerse lo máximo posible en el menor periodo de tiempo posible esta tendencia actual es posible porque ahora mismo es más caro borrar información que se almacena que hace 30 años era todo lo contrario era más más caro almacenar la información que borrarla ¿vale? desarrollada inicialmente con fines de seguridad la huella digital del navegador es una técnica de seguimiento capaz de identificar a los usuarios individuales según la configuración de su navegador y dispositivo igual que hay detectives que juntan las pistas de una escena del crimen los rastreadores pueden reunir esos datos en una huella digital reconocible y luego usar este identificador para rastrear tu actividad en la web además una vez que se ha ensamblado tu huella digital en internet es siempre precisa toda esta información no necesariamente revela quién eres pero sí es muy valiosa para fines publicitarios ¿vale? ¿por qué? porque ¿para qué sirve? esto permite a las empresas publicitarias las que hemos dicho crear un perfil basado en tus datos cuanto más datos tengan estas empresas con mayor precisión podrán dirigirse a ti con anuncios lo que significa que tarde o temprano acabarás picando y mayores ingresos supondrán para la empresa dicho análisis podría conducir a la identificación de defraudadores y otras actividades sospechosas que requieran investigación pero no es así también tiene algo bueno los bancos utilizan este método para identificar posibles casos de fraude esto es por ejemplo si una cuenta muestra un comportamiento en línea cuestionable por ejemplo el sistema del banco podría identificar que se está accediendo a la cuenta desde múltiples ubicaciones durante un periodo corto de tiempo entonces lo que harían sería desencadenar una investigación y un congelamiento preventivo de la cuenta de la cuenta bancaria ¿vale? seguimos con la huella digital ¿cómo se va creando? hemos dicho que es pero no sabemos cómo se crea pues bien se va creando de varias formas a través de servidores tecnologías como javascript y adobe con el uso de redes sociales publicaciones foros publicaciones de fotografías etcétera con todo lo que hagamos en internet como hemos dicho pero se puede eliminar este rastro en internet porque sabemos que eliminar las cosas de internet es muy complicado pues sí se puede eliminar mejorar la privacidad en línea o minimizar los datos que aparecen se puede hacer es complicado pero se puede hacer ¿y cómo? ¿cómo se puede hacer? pues bien rastrando y eliminando las cuentas en línea manualmente busca información sobre ti y así puedes comprobar qué datos estás ofreciendo bueno ofreciendo qué datos se ven de ti darte de baja en listas de correo siempre te dan la posibilidad de hacerlo abajo del todo del correo siempre tienes que tener la posibilidad de darte de baja de cualquier mailing eliminar comentarios en foros o incluso periódicamente eliminar las cookies este rastro que dejamos en internet vive cuando nosotros ya no estamos que es lo que conocemos como testamento digital bien también aquí los familiares o herederos de una persona pueden solicitar que se elimine la información personal del fallecido siempre y cuando éste no lo haya prohibido expresamente en vida esto incluye cualquier tipo de datos desde fotos o perfiles de redes sociales hasta cuentas bancarias o contraseñas de acceso a servicios web ¿qué responsabilidad tenemos las familias ante la publicación de imágenes de los hijos en internet? uno de nuestros bienes más preciados es nuestra propia privacidad por eso quiero introduciros el concepto Overshine el síndrome de compartir nuestra privacidad en la vida real nos cuidamos mucho de proteger nuestra información personal y privada pero cuando nos trasladamos a las redes todo esto cambia necesitamos socializar y decirles a nuestros ciberamigos que estamos haciendo ya sea algo importante como el día a día o por ejemplo ¿quién no ha puesto una foto cuando pasó lo de Filomena? todo el mundo sabía que estaba nevando pero todos quisimos compartir ese momento por ejemplo compartir nuestra rutina llega a convertirse en un síndrome en una necesidad de hacer pública nuestra vida privada esta expresión es lo que os repito se conoce como Overshine esto rompe con todos los blindajes que teníamos de nuestra privacidad en nuestra vida cotidiana haciendo pública en la red en este sentido los niños y adolescentes están especialmente expuestos a los retos de la digitalización aunque ellos ya tienen habilidades digitales y están en una posición aventajada para beneficiarse de todas las oportunidades que la tecnología ofrece y ofrecerá en los próximos años su vulnerabilidad ante las situaciones se incrementa ¿vale? aquí quiero compartiros otro otro concepto el sharenting al raíz de esto el sharenting que es compartir online la vida de tus hijos bueno yo no tengo pero de vuestros hijos ¿vale? proteger la integridad de los menores debería ser la máxima prioridad cuanta más información se comparte en las redes sociales mayor es la exposición del menor lo que conlleva un aumento del riesgo que pueden acarrear consecuencias negativas en su futura vida personal o incluso profesional de esa persona a la que se está exponiendo los menores no debemos olvidar que tienen derecho a la propia información personal y a decidir en su imagen y a proteger su privacidad digan lo que digan sus progenitores ahora bien ¿puedo publicar imágenes de mis hijos? sí sí que puedes siempre respetando los marcos del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de ese menor os voy a dar unas pautas que obviamente son muy lógicas pero por si acaso para tenerlos en cuenta cuando se vaya a publicar una imagen de un menor en internet ¿vale? evitar las caras comprometidas o graciosas ya que ahora mismo pueden ser utilizadas para hacer un meme y que circule por la red años no publicar fotos en las que se vea la cara del menor para evitar que sea conocido y estas dos últimas que me parecen las más importantes nunca hacer públicos los hábitos del menor no que no diga si se queda a esta hora se va al colegio a esta hora se queda solo en casa hasta ahora no sé qué que no se hagan públicos los hábitos del menor ¿vale? y por supuesto nunca nunca desnudos eso todos lo sabemos evitar situaciones de playas piscinas baños todo lo que pueda evitarse ya hemos dicho que no puedo decidir sobre las fotos hasta los 18 años solo hasta los 14 podré decidir sobre las imágenes de mis hijos pasamos al tratamiento de las imágenes en el marco del alumnado el desarrollo de las tecnologías nos ha convertido en fotógrafos o realizadores de vídeos simplemente por tener un móvil en el bolsillo con la celebración de los actos escolares o de eventos en centros educativos tanto familiares como el propio centro toman fotografías y graban vídeos en los que se recogen imágenes que identifican al menor esto plantea muchas cuestiones sobre quién y cómo se pueden captar esas imágenes según quién vaya a grabar las imágenes y la finalidad para la que se graben será necesario observar unos u otros requisitos ¿vale? si la grabación de las imágenes se produjera por el centro escolar con fines educativos estarían legitimados para dicho tratamiento sin necesidad de recabar el consentimiento de los alumnos padres o tutores solo con fines educativos ¿vale? cuando la grabación de las imágenes no se corresponda con dicha función educativa sino que se trate de imágenes de acontecimientos o eventos que se graban habitualmente con fines de difusión para por ejemplo una revista o una web del centro se necesita el consentimiento de los interesados a quienes se le ha tenido que informar con anterioridad y recabar el consentimiento antes de la grabación de esas imágenes se recomienda que la publicación en la web de los centros escolares se haga en un espacio privado en la que se acceda solo con identificación y contraseña para evitar que mucha gente acceda a esas imágenes que solo acceda la clase de los menores o incluso los padres ¿vale? por otra parte es muy frecuente que los padres y familiares de los alumnos tomen fotografías y graben vídeos esto debemos volver atrás y recordar el uso doméstico son actividades exclusivamente para el uso personal y doméstico es decir solo en el marco de la vida privada familiar y de amistad puesto que quedan excluidas de la normativa de protección de datos en otras ocasiones pueden ser terceros o la empresa que presta el servicio de vídeo por encargo del centro educativo quiero decir en estos casos también se debe obtener el consentimiento de los alumnos padres o tutores si es el tercero quien toma las fotografías o graba vídeos para sus finalidades también tiene que contar con el consentimiento de los interesados en resumen puede los familiares de un alumno que participan en un evento abierto a las familias grabar imágenes del evento si siempre que se trate de imágenes solo exclusivamente para el uso personal y familiar uso doméstico nos podemos encontrar que un padre se niegue a que tomen imágenes de su hijo se tiene que cancelar ese evento no se ha de informar a los padres que la toma de fotografías y vídeos es posible como actividad familiar exclusivamente también para uso personal y doméstico si va a aparecer el menor pues habrá que intentar que no aparezca mucho se debería informar previo al evento de que esos padres no quieren que su hijo aparezca en las imágenes eso hay que tenerlo en cuenta ¿puede un profesor grabar imágenes de los alumnos para una actividad escolar? por ejemplo grabar a los alumnos para por ejemplo subirlos a YouTube subirlos a YouTube precisamente no pero ¿puede grabar imágenes para los alumnos? sí pero debe estar accesible para los alumnos involucrados para sus padres o tutores y el profesor correspondiente para nadie más lo que os decía de YouTube en ningún caso puede suponer la grabación de imágenes que se puedan difundir de forma abierta en internet y que se puede acceder de manera indiscriminada o sea tienes que hacerlo sí que puedes grabar a menores por ejemplo haciendo un teatrillo de inglés para que aprendan a pronunciar pero no puedes subir esa grabación a internet tiene que ser en el ámbito pues de un aula virtual o que se lo pases a los padres solo en esos ámbitos no lo puedes subir a YouTube o a un Facebook abierto de eso no no puedes ¿vale? en un listado en un listado de una convocatoria de oposiciones que datos oficiales se pueden recabar porque podemos puede aparecer una lista de admitidos ¿no? de una beca o lo que sea se pueden recabar esos datos siempre que se haga de alguna manera que no suponga un acceso indiscriminado a la información tiene que hacerse mediante publicación en tablones dentro del propio centro o a través de una página web igual que hemos dicho antes con acceso restringido solo podremos recoger el resultado del baremo no resultados parciales porque pueden responder a datos o información sensible solo el resultado final del baremo ¿vale? y la información debe estar disponible para los interesados que ejercen su derecho a reclamar siempre tienes que aparecer los derechos que puede ejercitar la ciudad ¿vale? por último quiero haceros mención de un canal prioritario que tiene la agencia de protección de datos que está orientado para menores de 18 años ya que son los que más manejan las redes sociales y por tanto más imágenes publican está dedicado para imágenes de alto riesgo que puedan tener contenido sexual o violento sin la autorización de esa persona y tanto para para uso propio si eres tú el afectado o si es otra persona ¿vale? es un canal prioritario de retirada de contenidos sensibles y se requieren una serie de pasos lo primero recabar todos los documentos relevantes para la tramitación de su reclamación esto es dar toda la información posible para para poder describir las circunstancias que se han producido la la difusión no consentida de las imágenes indicando en particular de que se es víctima quiero decir de violencia de género de abuso o agresión sexual de acoso y si pertenece a cualquier colectivo especialmente vulnerable y si eres menor de edad especificar si eres menor de 14 años también especificar si eres una persona con discapacidad o enfermedad grave o riesgo de exclusión ¿vale? si las imágenes están siendo difundidas actualmente a través de internet hay que copiar y pegar la dirección y las direcciones web de acceso identificar claramente el perfil social y especificar si se ha llevado a cabo una denuncia previa para intentar parar estos hechos ¿vale? tras un análisis de la de esta reclamación la agencia determinará la posible adopción de medidas urgentes que limiten la continuidad del tratamiento de estos datos personales ¿vale? quiero acabar con una conclusión y es que en internet somos nuestra mayor vulnerabilidad pero también somos nuestro mejor antivirus ¿vale? así que hay que tener cuidado con que publicamos en las redes la manera en que nos expresamos en las redes y qué datos ofrecemos en internet en general así que bueno pues muchas gracias por haber participado gracias por haberme escuchado muchas gracias a Biblios Huesca por acogernos en este día y nada muchas gracias a todos pasamos al turno de preguntas gracias 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 Gracias.